Cuando hablamos de presentar un trabajo formal, el índice es una parte fundamental del mismo, debido a que éste nos ayuda a identificar de manera precisa y clara dónde se encuentran los temas y subtemas que desarrollaremos a lo largo del trabajo. Es por eso que una herramienta que nos permitirá presentar un trabajo adecuado, debido a que facilitará la creación de los índices automáticos, mediante el uso de la pestaña estilos, es la que presentaremos a continuación. Es importante resaltar que para crear un índice automático es indispensable utilizar el apartado de estilos, es por eso que para ejemplificar este tutorial utilizaremos el estilo llamado título 1 y el estilo llamado subtítulo 1. En este caso se ocupará para un texto de investigación sobre Faraday en el cual ocuparemos estos dos diferentes estilos. Ahora, para crear un índice automático tendremos que seleccionar la pestaña de referencias de la barra de tareas. Una vez seleccionada se desglosará una nueva barra de tareas en que seleccionaremos la opción que diga tabla de contenido de la pestaña de referencias. Esto a su vez nos desglosará un pequeño menú que nos mostrará diferentes tipos de tablas, tabla automática 1, tabla automática 2 y una tabla manual. En este caso nosotros escogeremos la tabla automática 1. Una vez que se inserte la tabla de títulos, esta contará con todos los títulos o subtítulos previamente insertados en nuestro trabajo, dándonos como resultado una tabla de contenido con todos los títulos y subtítulos y el número de página al que pertenece. Es por eso que a partir de esta parte será posible agregar más páginas y títulos que se actualizarán automáticamente con un solo botón, en este caso el botón de actualizar tabla. Una vez que demos clic a este botón se desglosará un pequeño cuadro en el cual nos dará dos opciones. En este caso nosotros deseamos actualizar toda la tabla y solo haría falta dar aceptar para concluir y guardar nuestra nueva tabla de contenidos. Cabe resaltar que este índice automático suele utilizarse para trabajos de gran escala que tiene muchos números de páginas o mucho texto. Por eso se recomienda ampliamente utilizarlo para no perder tiempo editando manualmente cada página ni cada título o subtítulo. Por último te recomendamos visitar nuestro canal de YouTube Biblioteca Superb y ver todos los tutoriales que tenemos para ti.